Buenos días, 7 con 31 minutos de la mañana y estamos listos con el reporte a detalle del pronóstico del tiempo. Qué gusto poder saludarlos en este miércoles mitad de semana donde vamos a destacar como un sistema de baja presión actualmente aporta precipitaciones en el noroeste. Es ahí donde la lluvia se va intensificando, esperamos importantes periodos de lluvia, el cielo también mayormente nublado, esperando que la nubosidad tome fuerza y esperamos también que la temperatura vaya disminuyendo un poco. Aquí en la región, con lo que contamos, es con altos valores. El ambiente caluroso, también bochornoso, aunque la lluvia poco a poco ha ido desapareciendo, estimamos que el ambiente bochornoso sí se mantenga constante en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, también con esos altos índices de humedad y no hay que confiarnos si temporalmente esta lluvia desaparece porque durante el fin de semana va a estar llegando un nuevo frente frío y este frente frío genera un descenso en la temperatura, más precipitaciones. Ya les estaré contando todos los detalles para que, por supuesto, siempre esté bien preparado. Durante esta tarde, por lo pronto, 32 grados de máxima. Caluroso, parcialmente soleado, aparte de caluroso, también bochornoso, esperamos un ambiente brumoso. Ya por la noche, 25 grados como temperatura, algunas nubes y un ambiente templado. El jueves, parcialmente soleado, medio nublado. La probabilidad de lluvia, solamente en un 20%. Mínima de 20 y máxima de 34 grados. Son altas temperaturas. El viernes, medio nublado con lluvia. Lluvia que de manifestarse sería por la noche. El viento también dominando, mínima de 19 y máxima de 29 grados. Podemos apreciar ya el descenso en la temperatura un poco, pero sobre todo será más marcado para el próximo sábado. Con un cielo nublado, lluvia, viento. Mínima de 14 y máxima de 18 grados. De tener 34 grados durante el jueves. Vamos a esperar 18 por la tarde para el próximo sábado. Es un descenso notorio y hay que, por supuesto, estar bien preparados. El próximo domingo y lunes, el cielo parcialmente soleado, medio nublado, 24 a 28 grados como máximo. Y otra vez, va aumentando la temperatura poco a poco durante las próximas jornadas. Más detalles. El día de hoy, en general, Escobedo, San Nicolás, en Santa Catarina. También para San Pedro y Guadalupe, parcialmente soleado. 30 a 32 grados como máxima de cálido a caluroso durante esa jornada. Esperando que las temperaturas también se mantengan altas. En Anáhuac, Sabina, Hidalgo, China, Cadereyta y hacia Montemorelos. Con 33 a 34 grados de máxima, definitivamente esperamos un ambiente caluroso durante esta tarde. Y el cielo parcialmente soleado a medio nublado. La situación o el panorama bastante similar en Tamaulipas y Coahuila. Para Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria, Saltillo, parcialmente soleado. 30 a 34 grados como temperatura máxima. Y también le cuento que ya mañana, oficialmente, le estaremos dando la bienvenida al inicio de la primavera de este 2020. A las 9 con 49 minutos de la noche. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Buenos días. ¡Gracias!